Lo que hoy nos anima y convoca a desarrollar esta semana es poder avanzar desde el Poder Legislativo en reformas y estrategias que permitan la colaboración con el Poder Ejecutivo Federal y atender los desafíos y rectos actuales de la seguridad social en nuestro país. Y así hemos ido ampliando y ampliando y ampliando la cobertura a muchos de los sectores que antes impensables que estuvieran dentro de la seguridad social, impensable que tuvieran un sistema de prevención, impensable que estuvieran cubiertos por el Seguro Social o por el Issste, por las instituciones de seguridad social. Esta es una esperanza de justicia social. Gracias por ver el video.